La plataforma de juegos en la nube de Google, Sterea, ha anunciado que Mass Streets, el juego de lucha basado en la física, llegará muy pronto. Así que hablemos de esto. ¡Nos escuchas! Hola y bienvenidos al Roadshow de The Nerd Report en Español. Obviamente estamos fuera del estudio esta semana, pero las noticias sobre videojuegos nunca terminan. Así que bienvenidos a mi habitación. Vamos a establecer unas reglas básicas. El minibar está prohibido. Es demasiado caro para este programa. Y la pista que está en la esquina ha estado fuera durante dos días. Así que ya están avisados. De todos modos, para el programa de hoy tenemos que hablar sobre Google Sterea, ya que la plataforma de juegos en la nube reveló que el videojuego de Crab Shop Arts, Mass Streets, llegará a Google Sterea el 15 de marzo. Ya sabíamos que Mass Streets vendría a Sterea desde hace un tiempo, ya que inicialmente Google anunció en octubre del 2021 que este juego llegaría a la plataforma en algún momento. Y si nunca habías oído hablar del juego, Mass Streets es un juego basado en la física, en el que te enfrentas hasta 4 de tus amigos en divertidas peleas callejeras. Con cooperativo local y en línea, los jugadores también pueden crear un equipo de luchadores para desbloquear las historias de cada facción. O en varios modos como Rumble, One Punch o en modo aleatorio donde gana el primero en ganar 5 puntos. Y aunque todos esos modos suenan muy divertidos, probablemente mi modo favorito es el de aplastar y agarrar. Lo que permite a los jugadores recoger y lanzar cualquier cosa. Según el desarrollador, si puedes levantarlo, puedes tirarlo. Déjame mejor tomar nota y probablemente debería informarle esto a los Dallas Cowboys porque en este momento lo único que hacen es perder esos juegos de fin de temporada. En el modo de aplastar y agarrar, los jugadores podrían tirar basura, papeleras, latas e incluso balones de fútbol a sus rivales. Ahora, Mass Streets se lanzó originalmente como una demostración para PC en junio del 2020. Pero el lanzamiento oficial del juego para PC coincidirá con la misma fecha que su lanzamiento en Stadia el 15 de marzo. Sin embargo, dicho eso, Mass Streets se lanzó para Xbox en agosto del 2021 y todavía los principales medios de comunicación como IGN, Polygon y otros aún no lo han reseñado. Mass Streets solo tiene una reseña en Metacritic donde el juego recibió un 40 sobre 100 de parte de Dead Xbox Hub. De todos modos, tengo muchas ganas de probar este juego cuando salga en Stadia y estaremos aceptando solicitudes para reventarte en la sección de comentarios abajo. Es más, si quieres que te pegue en Mass Streets cuando se lance en Stadia, pon tu sabor favorito de Kool-Aid en la sección de comentarios y según el sabor que elijas, puedes acelerar tu reventada. Es más, basta de mí. Como en todos los programas, me gustaría saber qué piensan todos ustedes. ¿Estás interesado en jugar Mass Streets cuando se lance en Stadia? Déjame saber qué piensas en la sección de comentarios abajo. ¿Alguien que por favor le entregue esto a Jerry Jones? Gracias a The Gaming Arena Podcast por las traducciones y doblajes. Si quieres ver más videos sobre los juegos en la nube, busque el enlace en la descripción de este video. ¡Suscríbete al canal!